Hola amigos del canal Random, otro día más os traemos otra movie de esas que parodian a películas famosas y en esta ocasión os traemos una sobre el silencio de los corderos, producida por la mujer del maestro Roger Corman. Así que preparaos para ver... ¡El silencio de los borregos! Comenzamos ya mal, con un tal Alfred matando a un random en la ducha. No sabemos si porque cantaba mal o por el gorro de la cabeza. Bueno, retrocedamos tres días y vayamos a Los Ángeles, California. Sí, las imágenes son de Venecia, que parece que no entendéis el humor italiano. Bueno, ahora sí que sí, estamos en California, porque hay gente disparando. Y ojo a esto, que vemos claramente una sombra detrás de este actor, que puede ser de un micro o de un random del equipo técnico que no sabía dónde ponerse. Estamos ahora con el agente Jodie Foster, que se prepara para su próximo caso a su manera. Es una película para todos los públicos. Y bueno, se codea con George Bulls, con Bill Clinton... Que se ponen a pelear, pues porque sí. No tiene gracia. Nos encontramos en las oficinas del FBI. ¡El FBI! Me siento como una mierda, y hablando de mierda... ...donde interrogan a Sharon Stone de AliExpress para hacer un gag sobre la película de Instinto Básico. Porque claro, nadie había entendido el chiste, ¿verdad? El jefe le dice que tienen que atrapar a un psicópata, y que para ello necesitan la ayuda de otro psicópata. En fin, que acepta la misión, y se va a ver al psicópata a su manera. Resulta que le llaman... Doctor Animal Caníbal Pizza. Total, que por fin llega al lugar donde está encerrado. Doctor Animal, lláveme a... Y el Doctor Animal estrena el chiste de Eructos. Pero, a pesar de que Foster le pide ayuda, el calvo malvado pasa de él y se va a dormir una siesta. Jane es la novia de Jodie Foster, y en su trabajo conoce a un cliente, Olaf. Mi padre es finlandés y mi madre rusa. Lo noté por su acento. Humor. Mi nombre es Loren... Jane se lleva el dinero que su jefe le ha estafado a Olaf, ya que la excusa que le dio Jodie Foster para no casarse con ella es que no tenía dinero. Así que, huye con él. ¡Hala! ¡A dormir! En la oficina del agente del FBI aparece la hermana de Jane, que la está buscando. Al mismo tiempo llega un investigador privado, Martin Balsam, al que han contratado para recuperar los 400.000 dólares que se llevó Jane, la cual sigue huyendo con el dinero. Hasta que llega por la noche al motel de Psicosis, y allí conoce al dueño, Antonio Motel. Aquí uno realmente descansa en paz. Si perdís alguna cosa, golpee en la pared. No contestaré. Y bueno, la chica se le insinúa... sutilmente. Mientras tanto, el jefe despierta a Jodie Foster porque se ha cometido otro crimen. Una vez en la escena del asesinato, el forense ha encontrado una huella dactilar. De repente, los pedazos cortados del cadáver se unen formando a Pavarotti y se pone a cantar. No tiene gracia. En el motel, la rubia está siendo espiada por Antonio, que está afilando el cuchillo. No, no, no. En serio, que está afilando un cuchillo de verdad. Que sois unos mal pensados. Sé que no tiene nada que ver, pero sabéis que en el remake de los 90, el Norman Bates se azurra la sardina en esta escena. Bueno, perdón. Es una película para todos los públicos. Y claro, como es una parodia de la peli de psicosis, pues no puede faltar la escena de la ducha. Ni siquiera he podido intentar. En fin, que Antonio Motel tira el cadáver con coche y todo. El alcalde le pide explicaciones a Jodie Foster sobre por qué aún no han capturado al psicópata. Así que decide ver de nuevo al doctor animal. Y venga, chistes de peos. El agente del FBI le pregunta si sabe dónde está el psicópata. Pero el calvo malvado empieza con sus juegos psicológicos y chistes malos. Está más colgado que un jamón. Además, el agente le dice que si le ayuda a encontrar a Jane y el dinero que se llevó, abrirá una pizzería y serán socios. Así que el doctor le dice que el psicópata es Antonio. El detective sigue buscando a Jane. Y aparte del enésimo cameo, consigue llegar hasta el motel de Antonio en el coche de James Bond. Aunque Antonio niega haber visto a Jane, el detective encuentra la firma de la chica en el libro de registro. ¡Vamos! ¡Como para no verla! Y bueno, a Antonio le dice que la chica estuvo ahí y se marchó. Así que se va a hacer las camas. Literalmente. Si os está gustando este vídeo y queréis apoyar al canal, dadle al botón de gracias, hombre, y dejándose una propinilla que se agradece un montón. ¡Muchas gracias! Martín Balsam cree haber visto a alguien en la ventana de la casa junto al motel. Mi madre está jubilada. Le veré otro día. Así que el detective se va de allí y llama por teléfono a la hermana de Jane contándole lo que ha descubierto. Martín entra en la casa, ya que piensa que la vieja del visillo puede saber algo sobre Jane. Así que aparece Antonio disfrazado como la madre, que además se cree Drácula, y le da varias puñaladas al detective. Jodie Foster ha cumplido con su parte del trato e inaugura la pizzería del Dr. Animal. Y ahora dígame dónde se esconde el asesino. Así que, a cambio, el Dr. le dice dónde está el asesino, con lo que va a buscar a Jane y al detective, pero no los encuentra. Así que vuelve a la casa de la hermana y... ¡OJO AL CHISTE! Y no pude encontrar al dueño, ¿cómo era? ¿Maricón? Sí, Antonio. Sí, créeme, el primer sorprendido soy yo. Jodie habla con su jefe, el cual no puede darle una orden de registro. Así que van a la casa del sheriff. Cariño, no te lo vas a creer. Son una monja y el cartero. ¡Bienvenidos a mi humilde morada! Foster le explica todo al sheriff con una técnica secreta del FBI, la danza interpretativa. ¿Lo ha captado? El sheriff le dice que la mujer que vieron en la casa no puede ser la madre de Antonio, ya que murió hace 10 años. Al día siguiente se reúnen con el sheriff en la bolera, el cual fue al motel y les dice que allí solo estaba Antonio. El motel está frío como una teta de bruja. El nuevo plan es ir al motel y hacerse pasar por una pareja de enamorados que quieren... despeinar la cotorra, ¿eh? Foster encuentra una carta de Jane donde dice que le mató la madre de Antonio. ¿De repente salen zombies del cementerio? Pues porque sí, porque hay que hacer una parodia cutra de thriller y no se les ocurría cómo. El nuevo plan consiste en distraer a Antonio mientras la hermana de Jane busca a la madre. ¿Qué podría salir mal? No veo fisuras en su plan. Antonio, vivir así le puede volver loco a uno. ¿Qué está intentando decir, eh? Y bueno, se ponen a discutir y a pelear. Antonio, por 400.000 un hombre asesina. Tras dejar fuera de combate a Foster, Antonio va a por la hermana de Jane, que está en la copia de la cantina de Mos Eisley. Allí encuentra el cadáver de la señora Motel, que es en realidad Antonio, con lo que Antonio es en realidad su madre con una máscara. Tranquilo, es un fallo de argumento. Pero esto puede ser aún más absurdo cuando vemos que la mujer del sheriff es Jane y la hermana de la rubia es... El detective Balsam. Y Foster es el jefe de Jane y el sheriff es Olaf, pero llega un policía a lo desafío total que es el sheriff. No os durmáis aún, que aún quedan más sorpresas. El cadáver de Antonio es Jodie Foster y Antonio sigue vivo, porque los guionistas no saben parar aunque el chiste haya dejado de hacer gracia. Total, que se monta una fiesta porque la película acabará pronto. Necesito una lucha porque huelo como Kevin Costner después de bailando con los... En fin, que Alfred Hitchcock asesina a Antonio volviendo así al comienzo de la película, aunque en realidad será el Doctor Animal. Y el director nos deja una amenaza con su próxima película, Jurassic Pork, que gracias a Dios, finalmente nunca se hizo. De momento. A todo esto, por si no lo sabíais, el director de la película es Antonio Motel. ¡Datos viejunos! Fin. Recuerda, si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campana para que te lleguen notificaciones de nuestros vídeos.